Bueno, desde ahí se plantó, ha sido más o menos en el mes de enero, febrero, por ahí más o menos. Luego que la Municipalidad Provincial de San Martín diera cumplimiento a la Ordenanza Municipal 019-2019 que prohíbe el comercio ambulatorio en el barrio El Comercio, sin dar opción que puedan ocupar la vía pública, un grupo de ambulantes se dirigieron hacia el frontis de la Comuna Provincial en compañía de sus dirigentes para buscar un diálogo con la alcaldesa Juni Perea Pinedo. José Castillo, dirigente del Girón Alonso de Alvarado, cuadra 5, señaló que a inicios del año tuvieron un diálogo con las autoridades ediles. Desde esa fecha no han dado la cara, pese a que la alcaldesa se comprometió a apoyarlos. Nuestra presencia es porque hoy día a la una de la mañana invadieron todas las cuadras del Girón Comercio para de esa manera hacer de que ningún comerciante ambulante pueda vender en ninguna parte del mercado. ¿Ustedes han venido dialogando con la alcaldesa para ver si es que les van a dar una prórroga o algo por el estilo? Yo creo que desde que nosotros hemos venido acá a esta Municipalidad, así como estamos ahorita, a hacer una protesta, no nos dio la cara y bueno, desde ahí se plantó, ha sido más o menos en el mes de enero, febrero, por ahí más o menos, pero desde ahí hasta acá no hemos tenido ninguna conversación con ella ni tampoco nos ha dicho que quiere dialogar con nosotros. No hemos tenido ninguna reunión, así que esto nos ha agarrado como de sorpresa. Hoy día a la una de la mañana que ha ido a cerrar las calles del barrio Comercio. ¿Cómo toman en todo caso ustedes esta medida radical que acaba de ser la alcaldesa, digamos impidiéndoles que ustedes vuelvan a las calles? Bueno, lo tomamos como una forma de abuso de autoridad, porque en realidad sin tener ninguna solución ni poder dialogar con nosotros, porque lo que nosotros esperábamos de lo que ella nos dé una solución, por lo menos señores dirigentes o señores como nos quiera tratar, nosotros estamos ayudando a ella a conversar para que ella pueda llegar a una solución y decir, vamos a ir a tal parte, ustedes les propongo ahí a tal parte donde ustedes pueden trabajar tranquilo, no les va a molestar a nadie, como buena alcaldesa, como buena persona, debía ser así, pero hasta la fecha solamente se han modificado, algunos funcionarios han salido a ver a la prensa diciendo que sí o sí nos van a sacar y que, bueno, hablando muchas cosas que a ellos les competía, ¿no?, hablar para que según ellos sensibilizara a la gente y al comercio ambulatorio. Pero bueno, nada más diálogo no hemos llegado a tener. Asimismo, el dirigente dijo que estaban dispuestos a ir a los mercados privados, pero no lejos del barrio El Comercio, no tienen la mínima intención de trasladarse al Mercado Santa Anita, pese que les darán seis meses de alquiler gratis. Pero ¿a dónde nos podrían ubicar? Porque eso es lo que guardan en silencio ellos, porque saben que en el Código Penal dice bien claro que ellos como autoridades no pueden obligar a las personas a ir a Mercado Privado, porque en ese caso ellos están cometiendo un delito penal porque ninguna autoridad está para, como dice, para obligar para que vayan a Mercado Privado. Ellos están en la obligación, ahí bien, de dar un mercado, pero que sea del pueblo, que sea solución para el pueblo, que sea solución para la masa trabajadora, no para dar beneficios a gente que tiene dinero, que tiene plata, o en este caso a la gente empresaria que tiene plata. ¿Qué le parecería en todo caso a usted que el señor Paola Larcón, quien es empresario y tiene un mercado privado, les ha invitado a ustedes a ocupar porque ellos tienen amplio espacio? ¿Ustedes podrían ir allá? Yo te preguntaría, con todo respeto, o le preguntaría a cualquiera, que te irías a comprar un racimo de plátano pagando 8 soles o 10 soles de pasaje para ir y vuelta, acá a Partido Alto o cualquier parte, ir a comprar un racimo de plátano para allá a la Santanita y pagando tanto pasaje, ir y vuelta, le va a salir más caro. Entonces, por eso, Tarapoto ya no es una ciudad, una chacra, no es un lugar prácticamente ya, es un lugar donde prácticamente ya es una ciudad grande, Barrios tiene bastante, tiene Partido Alto, tiene Huayco, tiene Suchiche, tiene bastante mercado. ¿Qué sector sería en todo caso para ustedes? ¿En dónde les ubicaría? Para nosotros, como comerciantes ambulantes, que somos del mercado número uno, porque yo veo que en el mercado tres, de ahí les pediría para que ellos vayan a otro mercado, ¿no? Por supuesto, normalmente a Fanchantamuyo, a otro mercado, pero si estamos tratando de que nosotros somos comerciantes del mercado número dos, no podríamos ir más lejos, ¿no? Por lo menos a unas diez o cinco cuadras, o ocho cuadras más hacia afuera, pero que sean mismos de la misma municipalidad para poder ir. Yo sé que tiene terreno, puedo irnos. Finalmente, manifestó que existen muchas opciones cerca del barrio. La municipalidad podría apoyarles a conseguir un espacio. Sin embargo, la autoridad no les hace caso. Esperan que la alcaldesa los atienda cuanto antes. De lo contrario, iniciarán una medida de lucha, agregó. Sí, sabemos que no tiene terrenos en la municipalidad, pero también nosotros tenemos buenas disposiciones. Lo hemos dicho en una o dos veces, por tantas veces. Hay terrenos, hay terrenos que están al costado. Por ejemplo, este del Platanito, el que lo maneja no es el dueño, señores, no es el dueño. Es un encargado que lo ha alquilado ese local y él está pagando, al dueño le está pagando para que ese mercado funcione. Y ahí lo he hecho como mercado, ¿no? Al arrendatario que está ahí, es una segunda o tercera persona. Pero si nosotros iríamos a conversar directamente con el dueño, ahí tenemos una primera opción, que sería el huequito. Ahí nomás pegadito, a donde están los juegos mecánicos, no sé si andamos en la Lima Tambo, hay mecánicos. Hay también un terreno que se puede ampliar más arriba. Al costado tenemos la canchita que está la Barcelona, también es igualito, también. Y así decisivamente romperíamos hasta la otra cuadra, que muy fácil, trabajando con las autoridades, trabajando con estas mismas, trabajando con las autoridades y trabajando con los mismos dueños de estos locales, se podría hacer un buen negocio ahí. Pero le han planteado eso a ustedes a la autoridad. Nosotros lo hemos planteado. Yo le planteé justamente al señor Kevin del Águila, le planteé eso. Y él dijo, bueno, está bien, correctamente. Pero no sé qué le hizo pensar a él como parte de la fiscalización, parte del gerente que es de la municipalidad. Poco o nada le interesó después y nos tiró la toalla por encima y no le importa nada. Entonces nosotros sí le hemos dicho que queremos salir de ahí, de esas áreas, pero que podamos entrar a un diálogo juntamente con la municipalidad para poder dialogar. Como ellos tienen, por ejemplo, saben qué terreno más o menos puede estar desocupado y que no son construidos. Entonces nosotros podemos detallar juntamente con ellos. ¡Gracias!